Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Compañero, compañera de ERA, ¿cómo estás? Hoy me acerco para tenerte una reflexión que considero hiper importante para todos los que queremos en realidad tener una vida mucho más, estar orgullosos del camino que estamos siguiendo y de mejorar nuestra vida, como siempre digo, ¿no? Mejorar nuestra vida, ¿y qué es mejorar nuestra vida? Estar más felices, estar con más salud, con más bienestar, aportar beneficios a otros y a nosotros mismos. Entonces, hoy estuve prestando atención a una idea errónea que tenemos, una información errónea, una percepción errónea, que termina siendo una creencia limitante y por lo tanto nos termina debilitantos a los seres humanos, que la mayoría de nosotros la tenemos, en mayor o en menor medida, y es creer que si nosotros nos esforzamos más, vamos a tener mejores resultados. El sobreesfuerzo, de eso te hablo, no te estoy hablando de la fuerza y la energía que vos le pones a lo que haces. Ya sabemos que si vos no pones fuerza, no pones energía, y no le dedicas tiempo a lo que vos querés alcanzar, es imposible que eso se plasme en tu universo, en tu nueva realidad. Pero, acá hay algo que se nos pasa de largo. El sobreesfuerzo nos debilita. ¿Qué es sobreesforzarnos? Sobreesforzarnos es exigirle al cuerpo, a la vida, exigirle a la realidad que se apure. Es sobreesforzarnos. El sobreesfuerzo nos debilita, en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. ¿Qué es sobreesforzarnos? Es cuando queremos empujar. Empujar la realidad para que se dé más rápido. ¿Para qué? No importa, para que no cumpla su ciclo, su proceso. O sea, hacemos ojos ciegos los procesos, los ciclos, y decimos, dale, dale, me sobreesfuerzo, trabajo en vez de 8 horas, voy a trabajar 16. ¿Para qué? Y para que todo sea más rápido, voy a empujar a esa realidad. Voy a apurar a la realidad, al otro, al que me acompaña. Empujo, apuro, exijo. Y después, ¿qué es lo que sucede? Luego de hacer todo el sobreesfuerzo, estamos agotados, estamos cansados, y en realidad exigimos que el otro no ve todo lo que hicimos nosotros. Todo ese sobreesfuerzo se lo queremos dañir a alguien, ¿no? O sea, añadir a alguien, decimos, y yo te ayudé cuando yo te di de más. Vos no me lo pediste, pero yo siempre estuve ahí. Yo, no sé, te regalé esto, estuve a tu lado. O sea, haciendo cosas que los demás no nos pidieron a veces, sobreexigiendo nuestro cuerpo, y claro, cuando el cuerpo, la vida nos cobra todo eso que hicimos de más, todo el sobreesfuerzo, no entendemos nada. Decimos, pero si yo me esfuerzo, si yo le dedico tanto tiempo, ¿por qué los resultados no son acordes a mi esfuerzo, a mi sobreesfuerzo? Es como que no tendría sentido. Fíjense que lo que no tiene sentido es el desde dónde, el desde dónde está fallido. La vida no espera de nosotros un sobreesfuerzo. La vida no espera que vos agotes tu cuerpo o tu mente, que agotes la paciencia del otro. La vida no espera eso. Todos sabemos que si vos querés llevarte bien con la vida, y si querés realmente progresar por las buenas, como tiene que ser, tenés que ser perseverante. No hay que confundir perseverar con sobreexigirse. Entonces separamos. Perseverancia de sobreexigirte. Lo separamos de vos, de mí, de todos los que están escuchando este audio, totalmente, completamente y permanentemente. No hay que confundir permanecer en lo que estás haciendo con sobreesfuerzo. También hay que separarlos. Total, completo y permanentemente. Independientes del sobreesfuerzo. Y tampoco hay que confundir el perdurar en una tarea, el ser fuerte y perdurar, la fuerza con el sobreesfuerzo. También separamos todas estas creencias erróneas, esta información errónea, esta interpretación errónea, no importa de dónde la escuchamos, pero vamos a quitarla. De nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que no pensamos y no confundamos ese sobreesfuerzo, ese apuro que tenemos por mejorar, por llegar al resultado, porque más lo queremos apurar, más lo queremos exigir, más queremos empujar y obligar a la vida que nos dé lo que nosotros queremos. Yo les aseguro que, como es biológicamente imposible acelerar un ciclo, como vos lo vas a ver en la naturaleza por todos lados, todo tiene su ciclo. Por lo tanto, hasta que vos no estés fuerte, todo vos, todo tu universo, esté fuerte para que vos puedas encarnar y puedas emanar esa realidad que vos querés, no vas a poder apurarla. Créeme que todo el sobreesfuerzo que hagas va a ser en vano y encima es contraproducente. Muy bien, compañero o compañera de ERA, como siempre te digo, invitadísimos todos a participar de CVEAU, que es el lugar en donde analizamos la vida y aprendemos a fluir acorde a ella. Te mando un abrazo gigante y nos vemos en la próxima. Chau, chau.